¿Qué es el profesor de Informática y Teatro? En cinco primeros meses de trabajar en Omnilife, nos ganamos nuestro primer viaje. Hay mejor manera de iniciar el día que agradeciéndole a Dios por una nueva oportunidad, por un nuevo triunfo, por un nuevo logro, por una maravillosa oportunidad de vida y experiencia cada día. ¿Qué es la señora? Brillaba en sus ojos, roncaba su pecho y entre golpe y golpe ponía su alma. Yo no quería que me la llevara. Gracias. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, si tiene audio, estamos con Pepe Vergara, aquí en una sesión coaching de entrenamiento one-on-one. Conseguir salud, bienestar y muchos millones. Muchas gracias, Pepe. Certe. Para mí, Omnilife es la oportunidad de cumplir los sueños. Es una espectacular forma de hacer realidad los sueños. Es un camino hacia la libertad. De no existir Omnilife, estaríamos dedicados nuevamente a una oportunidad laboral tradicional que, la verdad, no nos agrada para nada. Estaríamos cumpliéndole los sueños a otros. Trabajando horarios, extendidos, sentados todos los días, horas en esos tranques. Pudiendo estar aquí, 15 días. ¿En qué trabajo te dan 15 días de vacaciones? Porque sí. O sea, esto de verdad es vida. Siendo mi novia, la filio a Omnilife, la invito a ser parte de la empresa. Y empezamos a trabajar en códigos distintos. Ya luego decidimos entonces unir los códigos y trabajar con un solo código. Porque cuando tienes un solo código, te ponen en los viajes siempre juntos. Y eso era lo que queríamos. Omnilife nos unió más. Omnilife nos unió más como personas, como parejas. Nos ayudó a tratarnos mucho mejor. Yo me he caído muchas veces y he dicho, no, ya, soltemos la toalla. Sin embargo, él ha sido más constante en eso. Siempre ha sido más persistente. No, si lo podemos lograr, lo podemos hacer. Y la verdad que admiro mucho eso de él. Porque tiene una persistencia y una constancia en querer hacer las cosas. En no mirar si las cosas tienen un problema. Sino más bien mirar qué vamos a resolver, cómo lo vamos a resolver. Bueno, ya he salido para el concurso de talentos Omnilife. Aquí en el barco Celebrity. En el crucero 2018, Dubai. Ya pronto va a salir. Hay alguien aquí de Panamá. Ahí está. Encima con aplausos, Luis Pozo. ¿Por qué no tomo más? ¿Por qué no tomo más? Unicamente por ella. Por no verla sufrir, ni lloriquear. Contuve muchas veces mis impulsos de tomar. Porque cuando salgo del colegio, me gritan. Tu padre es un borracho. ¿Por qué no tomo Omnilife? ¿Por qué no tomo Omnilife? Omnilife se encarga mucho de incentivarnos. Y esos incentivos, esas motivaciones, dan el ánimo para continuar desarrollando Omnilife. La primera que recibimos fue esta, la de Plata Supreme. Y fue emocionante porque nunca habíamos logrado llegar a esto. Y que por lograr esta meta, nos dieran 500 dólares. Nosotros, wow, súper felices. Y luego, por seguir creciendo y seguir enfocándonos, logramos llegar al nivel oro premier. Y decirlo algo claro, ¿no? Es importante el poder de la visualización, de mentalizarte, de hablar palabras que en verdad te enfoquen a crecer. Ya vamos practicando para entrar luego, luego al Club de Millonarios. Y siempre lo tenemos junto con nosotros. Siempre enfocados en decir, no solamente el tema de tener el dinero, tener el millón, pero sí de vivir una vida de abundancia. Y por hacerlo nosotros, poder motivar a que los demás también puedan lograrlo. Le decía yo que el consumo del producto, pues, está muy relacionado con los resultados. Entre más producto tomamos, más resultados tenemos. Y de hecho, nuestros mejores momentos en Omnilife han sido cuanto más producto consumimos. No suelten la botella de la mano, porque es una herramienta impresionante para siempre poder contagiar el momento de hablar de Omnilife. Entonces, siempre me ven con la botella en la mano y siempre que mando una foto, siempre tengo la botella en la mano y cuando no la tengo, me preguntan, oye, ¿y la botella? Y siempre me hacen bullying o me vacilan por el tema de que siempre yo quiero salir con mi botella en todas las fotos. Una herramienta de trabajo muy importante, tu kit de presentación, tu kit de trabajo. Le digo, permíteme un momentito, saco, cargo el lápiz de una vez y les muestro. ¿Me dejas probarte, por favor, el lápiz? Rapidito. ¿Me prestas tu mano? Muchas veces lo hacen, otras no. Normalmente llego con las manos todas rayadas porque agarro el lápiz y empiezo, mira, este lápiz es cremoso, pero no se corre. Cargo mi spray con agua, lo echo, las pongo que ellas mismas se soben y de una vez me dicen, ¿y cómo hago? Oye, ese lápiz, mira, el mío se corre. Entonces, de una vez les dejo la volante y les digo, puedes escribirme. Si lo quieres, de una vez se lo vendo y si no, entonces, de una vez les digo, llévate la información. Si las veo que se interesaron en el lápiz, le digo, bueno, mira, si quieres, también te puedo probar la base, también la cargo aquí conmigo. Le digo, te puedo probar las bases, te puedo probar los polvos, que también los tengo, los sets de cejas, las sombras, y de una vez, pues, con esto en mano, contagias más rápido y con inventario encima. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, mocoso sonso? Quiero ver a mi madre como usted la ve. ¿Comprenden por qué no tomo más? Tengo piel de gallina, de verdad, me encantó, me encantó muchísimo. No solo por el coraje que tiene de venir aquí, porque lo que hiciste tú es algo que no puede hacer todo el mundo. Todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede intentar cantar, pero lo que hiciste tú es algo, yo no puedo, lo sé, pero lo que hiciste tú es algo de espectacular, de verdad. Y lo importante de OmniLive es el equilibrio de vida, tener salud, tener libertad de tiempo, libertad de trabajo, libertad económica. Y luego, luego, que nos digan, oye, esto va a ser un patrimonio que puedes heredar a tus hijos, ¿qué más le podemos pedir a OmniLive?